Hola, ahora nos toca compartir el tema de punto de equilibrio. Punto de equilibrio, conceptualmente hablando, es aquel momento donde usted no gana ni pierde. Ahora, ni usted ni yo queremos estar en punto de equilibrio en ninguna situación. Queremos estar muy lejos del punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque si es el momento donde no gano ni pierdo, entre más lejos esté del punto de equilibrio, yo estoy ganando. Ahora, ¿cómo sé yo cuánto estoy ganando? Siempre y cuando tenga un punto de referencia. Y ese punto de referencia me lo da el mínimo. Si lo asociamos, el concepto de que el punto de equilibrio es el momento donde no ganamos ni perdemos, quiere decir que nuestros ingresos son exactamente igual a nuestros costos. Por lo tanto, ahora, ¿de dónde vienen estos gastos totales que tenemos acá? Vienen de los fijos y de los variables que hemos venido conversando. Y que estos precios y que estos ingresos vienen de el precio que yo tenga y el margen, perdón, y la cantidad de personas que quieran acercarse a mi servicio. Y que este precio viene de estos gastos multiplicado por un margen que yo quiera ganar. Entonces, dado este esquema, yo necesito encontrar un punto de equilibrio donde no gano ni pierdo. Y lo puedo calcular de dos maneras. Lo puedo calcular en número de servicios o lo puedo calcular en dinero. Para mi gusto, ese es mi gusto, yo quiero que usted trabaje sobre este concepto. Costos fijos totales partido uno menos costos variables sobre total de ingresos. Costos fijos totales dividido uno menos costos variables totales dividido este costo variable total dentro del total de ingresos. ¿Qué lo puede calcular por número de personas? Sí, no hay ningún problema. Costo fijo total dividido precio menos costo variable por unidad. Para su empresa, a mí me gustaría más esto, por favor. Por eso voy a trabajar este tema sobre esta fórmula. Vea cómo hemos ido avanzando de un sistema de información tan sencillo como saber cuánto trabajo y cuánto gasto en total. Como aquí ya lo empezamos a complicar un poquitito más, pero las operaciones siguen siendo las mismas. Divisiones y restas, sumas y multiplicaciones. Entonces, conceptualicemos. Este denominador que está aquí abajo, lo conocemos como margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución? La cantidad de dinero que me queda para poder cubrir los costos fijos. Eso quiere decir que lo que tengo que administrar aquí son los variables. ¿Se recuerda de eso? ¿Se recuerda que le dije que nosotros solo podemos optimizar los variables? ¿Por qué? Porque cuando ya me comprometí con los fijos, ya nada puedo hacer. Me queda únicamente ver cómo por hora, por minuto, por lo que fuera, yo optimizo este costo variable que tenemos acá. Y déjeme recordarle cuando le decía lo que me aconsejaba un profesor. Los fijos, fijos son, decía este. ¿Sí? Y ahora yo se lo asocio a esto. Si los fijos, fijos son, lo único que puede administrar es el margen de contribución. Y del margen de contribución, lo único que puede optimizar son los costos variables. Por eso es que si usted analiza la tendencia en empresas de servicio, ya los salarios empiezan a ser facturados y por hora trabajada. Analice lo que le estoy diciendo. Salarios o facturados por hora trabajada. ¿Por qué? Porque me empiezo a quitar una serie de carga fija que no me interesa subvencionar. ¿Cómo podríamos ver gráficamente todo este colorico que le he presentado? Bien sencillo. Dijimos que los fijos, fijos son, y dijimos que los variables están acá. Y eso lo vimos en la sesión anterior, recuerda. Ahora, si yo sumo los fijos más los variables, voy a sacar una línea gráficamente perpendicular, que son los totales, porque estoy sumando este para que me dé este. Entonces, aquí tengo los gastos totales. Y yo voy a suponer que siempre voy a vender, desde cero hasta más allá. La intersección del gasto total. La intersección del gasto total con mis ingresos va a ser mi punto de equilibrio. Eso quiere decir que a mí lo que me interesa es estar aquí arriba. Sí, ¿qué tiene que hacer usted para estar aquí arriba? Optimizar sus gastos variables. Analice la nota técnica que acompaña a esta sesión y le va a dar mucho sentido a su toma de decisiones. Recuerde que lo importante es administrar los gastos.